Nos metemos ahora con información económica, nuevos datos que hablan nuevamente de un agosto que fue peor a lo que se esperaba, al menos en materia de consumo. Te contábamos, Julio había generado muchísima expectativa porque los datos estadísticos de Julio hablaban de una recuperación, de un rebote de la economía. Y los datos de agosto mostraban una tendencia inversa, que se había frenado esa recuperación. El consumo entre todas estas variables sigue entre las más perjudicadas y las que sigue cayendo. En este caso, en agosto cayó 7,8% respecto de agosto del año pasado. Tiene atenuantes esta caída, y que siempre las contamos acá, que tiene que ver con el muy alto nivel que tenía el consumo en agosto del año pasado. Un nivel, si se quiere, artificialmente alto, con muchísimas comillas dicho esto, pero que tenía que ver con un contexto de muy alta inflación y muchísima incertidumbre. Recordamos agosto del año pasado, plena paso, elecciones que habían sorprendido en su momento, que generaban muchísimo temor en la sociedad. Especialmente respecto de una devaluación, respecto de una suba del dólar que afectara muchísimo los precios, con lo cual eso generó que la gente fuera al supermercado y se estoqueara. No sé si recuerdan los domingos o los fines de semana previos a las elecciones, ocurría eso el año pasado. Sin embargo, el dato que también hay que mirar es cómo fue contra el mes anterior, y a veces hemos visto datos positivos, no fue el caso en agosto. También retrocedió el consumo respecto a julio, 1,8%, casi 2%, lo que marca que no hay perspectiva de una mejora en el consumo de los hogares. ¡Gracias!